El retador está listo y esperando, todo está preparado en la esquina azul La multitud espera ansiosamente ver los puños de un campeón que derrotó a un oso gigante El único y sin igual, Takamura Es mentira, es imposible matar a un oso con las manos Y aquí viene el campeón ¡Miren! ¡Es un oso! ¡Es un oso! ¡Corran! ¡No, no, no, no! ¡Dejenme salir! ¡Señores, no es un oso! ¡Es Takamura! ¡Por favor, tranquilícense! ¡Está subiendo al río! ¡No puede ser! ¡Es Takamura! ¡Está inigioso! Después de esto, nadie recordará nuestras peleas ¡Un oso! Esto es algo que no se ve todos los días ¡Eso es! ¡Ahora va a empezar la fiesta! ¿Con qué eso contenía el costal? Este torpe se está burlando de mí ¡Esto es demasiado! ¡Apuesto a que ni siquiera mató a un oso! Te respetaba hasta ahora ¿Qué intentas hacer? ¿Opacarme en una pelea de campeonato? Cuando suene la campana, ese oso va a caer ¡Miren esa cicatriz! ¡Es de un oso! ¡Son las garras de un oso! Ignóralos, están diciendo Pero está más feo que el oso Takamura está causando sensación En verdad sabe emocionar a la multitud ¿De qué estás hablando? Yo me opuse a esa tonta idea Pero dijo que tú lo habías aprobado Así que tuve que aceptar ¿Eh? A mí me dijo que todo había sido su idea ¿Qué? ¿Eh? Sí, eso me dijo Tanto hablar me distrae La campana va a sonar ¡Te voy a... ¡Asistentes, fuera! Fuera, mi hijo Ya escuchaste Veamos Este fue solo el comienzo ¡Ahí está la campana! ¿Podrá Ito vencer al hombre más poderoso del país? ¿O podrá Takamura aplastarlo con sus puños mataosos? ¿Y pensar que lo derribó con un derechazo? ¿Piensan bloquearlo en menos de un minuto? El retador toma la iniciativa Avanza con un jab de izquierda El campeón retrocede unos pasos Seguiré el ritmo con la izquierda para controlar el paso Lanza buenas izquierdas ¡Bien! ¡Más que se mueva! Un izquierdazo del campeón Pero el retador se mueve bien Los dos parecen preferir el jab de izquierda Es una intensa batalla por controlar el ritmo de la pelea ¿Qué? Este no es su estilo ¿Qué haces Takamura? ¡Derríbalo! ¿Por qué usa solo la izquierda? ¡Acaba con él! Ha sido una intensa ráfaga de izquierdazos ¿Pero qué le pasa al campeón hoy? El dominio que mantiene normalmente no está presente aquí La izquierda de Ito lo está impidiendo ¡Izquierdazo del campeón! Sigue conectando izquierdazo sin problemas Castigando sin piedad al retador ¡Takamura lanza un gancho de derecha! ¡No lo vencerás con la izquierda! ¡Uno, dos! El campeón lo esquiva sin problemas Verdaderamente es bueno Takamura es el mejor para los conceptos básicos ¡Otro izquierdazo! ¿Qué sucede? Ha tenido varias oportunidades de darle con la derecha ¡Izquierda! ¡Izquierda!